Mauro Viale, todos los temas, a fondo, sin tapucos. La vida, vivirla, sobrevivir. Tuvimos la seria decisión de seguir viviendo y sobrevivir a Isla. Era lo principal. Protagonistas, testigos y especialistas en un panel que da que hablar. Yo le digo, no estoy para acá para defender a nadie. Yo estoy buscando al asesino de mi hija. Mauro Viale, de lunes a viernes a las 15 para todo el país, por ATC.